Lo siga disfrutando, lo siga bailando ¡Viene! ¡El Luis Amaya! ¡Dulce, Jaén! ¡Marta! ¡Oye, Martina! ¡Misor! ¡Miché! ¡Misor! Se irá a la tierra, dulce sufrir, te adoro Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré, te amaré Sin dudas de reír, yo buscaba un sueño Yo buscaba una aventura, te amaré Que el amor, yo no me pa' me apurar Sin dudas de reír, que el amor Yo no quiero agradecer, te amaré Te amaré, te amaré, te amaré Yo buscaba una ilusión Yo buscaba una aventura Sin dudas de reír, que el amor Yo no quiero agradecer, te amaré Sin dudas de reír, yo buscaba un sueño Yo no quiero agradecer, te amaré Chiquillo, eh, para Chiquito Buenas Buenas Simplemente por un rato Esto se pone bueno, ¿no? Carlos Torres ¿Qué pasó? La Inglaterra La zona Cuando te caigo con ella En verdad no te voy a mentir Seguro que te viese a por él No creía yo en ese feliz No voy a tenerla conmigo Te confieso que yo te olvido Es una mentira infantil En el ruido que eres todo Y ese amor es todo mío Por un rato, por un rato Intento que si no vuelves Por un rato, por un rato Ella te viese enamorado Por un rato, por un rato No recuerda ya tu nombre Por un rato, por un rato Oye mi hermano Esa mujer solamente la quiere por un rato Y nada más Olvídala Solo olvídala Por un rato, por un rato, por un rato 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 Para ese amor Enseña a mi Orre Peña Vivir en un marido desde que un amor se fue Todo estaba perdido hasta que llegase tu Gracias a mis heridas y gracias a mi herida Por favor, yo me regalaba Sentía perdido sin las ganas de vivir Hasta que llegaba el día en oscuro para mi Gracias a mis heridas y gracias a mi herida Por favor, yo me regalaba ¿Cómo dice Camilo? ¿Cómo dice? Hasta que llegaste ¡Fuerte! Hasta que... ¡No se escucha más fuerte! ¡Cambiaste mi vida! ¡Vamos! ¡Vamos! Te he vuelto a vivir ¡Hasta que llegaste tu! ¡Eh! ¡Hasta que llegaste tu! ¡Tú cambiaste mi vida! ¡Una sonrisa! Te he vuelto a vivir Te he vuelto a reír Te he vuelto a sanar Te he vuelto a sanar ¡Hasta que llegaste tu! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Epa! ¡Adelante los rebeldes!